Saludos amigas y amigos bienvenidos a noticias al punto hoy estamos como siempre con este interés de llevarles las informaciones de todo lo que acontece hasta este momento en la república dominicana y más allá de nuestras fronteras un movimiento mucho movimiento más bien más de 80 allanamientos esa es la información 80 allanamientos en la república dominicana principalmente en santiago y en algunos lugares de santo domingo varios negocios y apartamentos fueron allanados por la dirección nacional de control de drogas el ministerio público obviamente y también la dea de eeuu esto ha traído revuelo se ha informado que estos casos tienen que ver con el mismo o por declaraciones han surgido por las declaraciones que le ha dado a las autoridades en eeuu el diputado del partido revolucionario moderno por la provincia de santiago miguel gutiérrez justamente se dan se da estos allanamientos cuando en el día de hoy anunció la anunció la fiscalía de eeuu que necesita que el caso se pueda pueda llegar hasta el abril hasta abril de 2022 un año después fue en mayo justamente que miguel gutiérrez fue detenido en miami y abril de 2022 es lo que está pidiendo como plazo para poder llevar a cabo el complemento del caso y justamente se hacen estos 80 allanamientos a diferentes locales algunos negocios joyerías financieras en santiago en la avenida estrella sadalá en la san luis con 16 de agosto en la san luis con calle del sol en la trinitaria en la torre picazo y la torre mediterránea o sea que mucho movimiento donde se presume se ha hablado sobre el apresamiento de dianabel gómez una joven que se hizo popular principalmente al casarse con el narrador que no tiene nada que ver con este caso pero ahí fue que ya se hizo realmente popular dianabel gómez al casarse con el cronista deportivo narrador franklin mirabal pero obviamente lo mencionamos sólo por es por por haber estado casado y ella darse a conocer con esta con esta con esa boda y obviamente después con el todos los desastres que pasaron más adelante pero bueno esto es un caso que mantiene en expectativa que pasaría continuarían allanamientos y dentro de estos allanamientos uno uno de los casos que más ha sorprendido de los detenidos ha sido juan manu maldonado castro que funge desde septiembre del 2020 como director de comunidad digna una entidad que es creada con el objetivo de de llevar a cabo un plan de acción para la reducción de la pobreza y el cual se enfoca en la promoción del desarrollo integral y en la mejora de la calidad de vida de los términos ya en términos económicos políticos sociales y culturales de las comunidades más vulnerables de la república dominicana a casi un año entonces de su designación su nombre fue incluido en el día de hoy entre los involucrados en lo que le ha llamado el ministerio público la operación falcón puesta en marcha en el día de hoy en diferentes puntos de la república dominicana donde ha habido acusación de narcotráfico y lavado de activos además de maldonado castro fue apresado juan juan jose de la cruz morales jose alejandro de la cruz morales maría olimpia tabárez lenín vladimir torres bueno y delfina asunción polanco bueno vamos a esperar entonces un caso complejo otro funcionario del partido revolucionario moderno queda apresado en este caso otro por narcotráfico en otra información nos vamos a santiago oeste donde el señor leo leo bachata se le llaman tío de michel jorge toribio de 30 años de edad explica como pablo gil rodríguez le habría quitado la vida a su sobrina michel delante de sus hijos de los hijos de esta en el sector la unión en la calle primera de santiago oeste luego se quitó la vida un suicidio un feminicidio suicidio habrá un vecino también ellos dicen que habían problemas anteriormente ya sabían de inconvenientes entre esta pareja en santiago oeste escuchemos de qué edad más o menos que dicen que pasó cuenta de muerte los niños estaban ahí no decir tres de ellos dice tú que no pasó cosas mayores no sabes por qué no no sé por qué pero en la posición que ella está puede ser que quería vivir con ella obligado ellos lo llaman siempre me dice que estaban los niños en la casa bien nos vamos hasta nagua después de este caso espeluznante otro caso otro caso terrible donde si quisiéramos que estos casos no pasaran no sucedieran seguimos alertando a la ciudadanía alertando a la población para ver si podemos tener una erradicación de estos hechos tan espeluznantes que dejan no sólo en en la orfandad a niños sino también una frustración permanente y no se sabe lo que pueda surgir entonces ya más adelante cuando esos niños sean adultos en agua la policía nacional recuperó al menos 400 mil pesos de un robo perpetrado por desaparecidos en el barrio pueblo nuevo del distrito municipal de san jose de matanzas en el municipio de nagua maría trinidad sánchez el comandante de la policía el cornel rafael tejada dijo que el señor rudis cepeda cabrera se presentó al cuartel de nagua manifestando que en su residencia le habían llevado al menos 500 mil pesos lo que el cornel junto al teniente coronel del crimen wilkin reinoso le dieron seguimiento a los presuntos autores y apresaron a darwin manuel taveras miguel y stefani la antigua sánchez ocupándoles una pistola que la supuestamente la habían comprado con parte del dinero que habrían sustraído vamos a escuchar las declaraciones en nagua sobre este hecho delictivo veamos en el día de ayer se presentó a este a este cuartel general el nombrado rudis cepeda cabrera el cual manifestó que su residencia le fue violentada y les trajeron 500 mil pesos por lo que el personal del crimen a cargo del teniente coronel pulquín reinoso inició la investigación dando con él que desde la casa de donde habían sustraído el dinero hasta una residencia contigua que había ahí había un trillo un camino porque le dio seguimiento apresando dos personas entre ellos el señor dar y manuel taveras miguel a quien le ocuparon una pistola de manera ilegal y fue apresada la señora stefani la antigua sánchez esposa de él en cubina el cual a ser interrogado manifestaron que el señor danny fue el que sustrajo el dinero y que alguna cantidad de dinero cuatrocientos mil pesos lo habían guardado de una cuñada y que los cien mil restantes entre ellos habían comprado una pistola a un tal Tulile un reconocido delincuente y los otros los habían comprado de droga y alcohol y en otro caso que también ha traído mucha tristeza a la república dominicana es la muerte de Janelis Arias López de 42 años de edad que murió luego de haber sufrido ya de diferentes situaciones y un edema pulmonar que le habría provocado el estar hospitalizada luego de haber sido rociada con ácido conocido como ácido del diablo en la república dominicana pues hay una persona apresada se trata de Antonio Antonio Manuel Enríquez O'Valle de 56 años de edad quien fue detenido en un apartamento en el municipio de Tamboril provincia Santiago el reporte preliminar se refiere a que durante la detención Antonio Manuel Enríquez entregó un casco protector un abrigo y un par de rodilleras que fueron utilizados por el autor del hecho ya el autor material de este hecho donde resultó ya muerta la joven Janelis Arias López en el municipio de Salcedo en la provincia de Manas Mirabal el pasado 3 de septiembre de cual manera resultó detenido para fines de investigación un comerciante propietario del establecimiento donde estaba la motocicleta que había sido utilizada en el hecho el cual la cual fue este hecho material pues supuestamente habría sido por una persona de llamada Caché conocida como Caché quien fue quien empeñó esta motocicleta ya mientras no se tiene más datos de esta persona vamos a escuchar al abocero de la policía en Tenares hermanas Mirabal quien da más detalles sobre este terrible hecho y la detención de un presunto culpable del asesinato de la joven Janelis veamos informa sobre la detención mediante orden de arresto de un hombre en torno al hecho en el que una mujer falleció dos semanas después de ser rociada con una sustancia química en el municipio de Tenares provincia hermanas Mirabal el pasado 20 de agosto se trata de Antonio Manuel Enrique Ovalle de 56 años que fue detenido en un apartamento en el municipio de Tamboril provincia Santiago El reporte preliminar refiere que durante la detención de Antonio Manuel entregó un casco protector un abrigo y un par de rodilleras que fueron utilizados por el autor del hecho en el que resultó afectada Janelis Arias López de 42 años que falleció el pasado viernes de septiembre producto de las quemaduras sufridas de igual manera resultó detenido para fines de investigación un comerciante propietario del establecimiento donde estaba la motocicleta que había sido subutilizada en este suceso la cual fue empeñada por el apodado caché de otros datos que se investigan y en cuya localización se prepararon Sobre este caso hay una nota de voz donde se escucha supuestamente a Janelis hablando dando un nombre pero hay unas personas vecinos personas que auxiliaron a la joven Janelis ellos hablan en relación a este hecho y dan algunos detalles muy importantes escuchemos ¿Por relación a esta situación aburrida aquí en este barrio? No, no no nos sentimos bien por el hecho de que lo que pasó fue demasiado grande fuerte que nunca hubiéramos pasado por una situación así esto es tranquilo nos sentimos con miedo ¿Qué esperan ustedes de las autoridades? Estamos esperando en Dios primero que es el dueño de todo que las autoridades den con ese individuo Cuéntanos ¿Qué fue lo que ocurrió? cuando ella salió de la casa ella me pide que le cuide los niños me dice vecina cuídame los niños me tiraron así lo del diablo y yo me sorprendí porque me asusté yo le dije no te vayas amor espérate me mando corriendo hacia la cocina y le tiro un refresco cuando yo estoy arriba lavando yo solo veo un pico o un casto negro un suelter largo y una flor en la mano ¿Qué esperan ustedes como vecinos de las autoridades? Justicia qué pena qué pena qué pena que la joven Yanelis haya haya muerto qué pena qué pena que haya personas que que se dediquen a esto que hagan este tipo que cometan este tipo de actos delictivos que quizás como saben que en la República Dominicana no hay una condena ejemplarizadora y qué pena que tengamos que decirlo no quisiéramos decirlo para que no no darle ideas a personas pero esa es la realidad el punto no es decirlo o no el punto es que deberíamos tener un código penal que condene como intento de asesinato a quien lance ácido del diablo pero debería hacerse qué pena que haya muerto quizás no se lo esperaban los asesinos pero ahora obviamente van a ser condenados por asesinato vamos a una breve pausa seguimos con más inmediatamente en Noticias al Punto quédese ahí no se mueva